Nada me alejará de lo que siento por ti Aunque venga tempestad Yo sé que ahí tú estás Nada me alejará de tu amor Oh mi Señor Tu poder fuerza me da Para poder continuar y decirte Aunque pase lo que pase Aunque venga lo que venga Yo sigo adorándote Aunque yo no entienda nada Yo confío en tu palabra Y por ella yo viviré Nada me alejará de lo que siento por ti Aunque venga tempestad Yo sé que allí tú estás Nada me alejará de tu amor Oh mi Señor Tu poder fuerza me da Para poder continuar y decirte Aunque pase lo que pase Aunque venga lo que venga Yo sigo adorándote Yo sigo adorándote Aunque yo no entienda nada Yo confío en tu palabra Y por ella yo viviré Y por ella yo viviré Aunque pase lo que pase Aunque venga lo que venga Yo sigo adorándote Aunque venga lo que fant fired Aunque venga lo que pase lo queonie Dime세요 Y por ella yo viviré Aunque pase lo que pase Aunque venga lo que venga Yo sigo adorándote Aunque yo no entienda nada Yo cumplí en tus palabras Y por ella yo viviré Aunque pase lo que pase Aunque venga lo que venga Yo sigo adorándote Aunque yo no entienda nada Yo cumplí en tus palabras Y por ella yo viviré Y por ella yo viviré Y por ella yo viviré Y por ella yo viviré